Amigos y amigas de La Laguna, de parte del Gobierno Federal, quiero fijar una postura muy clara en torno al debate que se ha dado en relación a la cuenca lechera en la región. Primero les pido que no caigamos en falsos debates. Hay a quienes les interesa generar confusión y generar temor en inversiones importantes como lo que representa la cuenca lechera en la región. Primero, quiero decirles que el interés del Gobierno Federal y el anuncio del Presidente de la República de fortalecer e impulsar una cuenca lechera en el sureste del país no tiene nada que ver con mover o con frenar la cuenca lechera más importante de México que se encuentra en la región lagunera. Tiene que ver con la necesidad de darle al sureste mayores condiciones de competitividad y generar no sólo en el tema lechero sino también encarne mayor autosuficiencia alimentaria en el sureste del país. Evidentemente, el mensaje del Presidente de este fortalecimiento y el ejemplo de que no podemos continuar sobreexplotando en zonas donde hay poca agua, sobreexplotando los mantos acuíferos y referirse a la región lagunera, tiene que ver también con un problema que no podemos negar. En la laguna se han sobreexplotado los mantos acuíferos y en consecuencia de esto existe una serie de problemas de salud en algunas regiones que tienen que ver con hidroalsemicismo. Eso no lo podemos negar. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Desde hace tiempo he estado platicando con empresarios de la industria lechera, con asociaciones civiles en la región lagunera para juntos, sociedad y gobierno hacer un gran proyecto que permita administrar mejor el agua en la región. La cuenca lechera en la laguna seguramente subsistirá como la más importante el tiempo que el negocio permita que éste sea tal y en la medida también que el agua sea disponible para que continúe en desarrollo esta gran actividad agropecuaria. Lo que no podemos negar es que su sustentabilidad depende de un correcto manejo del agua. Tenemos que encontrar el camino para darle sustentabilidad no sólo a la actividad económica de la región sino también al desarrollo y crecimiento de la propia población en la región lagunera. Y ese es el llamado al quecho y no lo estoy haciendo a partir de hoy. Los industriales lecheros y las asociaciones civiles preocupadas por el agua en la laguna son testigos de que he hecho un acercamiento desde tiempo atrás por instrucciones del presidente de la república para encontrar juntos un camino para resolver el problema de la disponibilidad y de la recarga de los mantos acuíferos en la región. No nos dejemos engañar. El presidente en ningún momento está amenazando con limitar o terminar con la producción lechera en la región. Lo que está diciendo es que hay que fortalecer al sur en una zona con alta disponibilidad de agua para producir ganado lechero y ganado de carne. Esto no tiene nada que ver pues con el futuro de la comarca lagunera en el tema de producción de leche. Yo los invito a que no nos dejemos engañar y que no caigamos en ese falso debate. Y también invito a aquellos actores políticos que se han subido desde mi perspectiva de manera irresponsable a generar temor con este tema a que tengan responsabilidad. La división en nada ayuda a Coruila. Juntos podemos construir el camino para el desarrollo de nuestro estado. Los invito a la responsabilidad y que le apostemos realmente a resolver los problemas, no a generar mayor confusión. Y este tema de la cuenca lechera en la región lagunera ha tratado de ser un coto político para desinformar. No nos dejemos. Les garantizo que el gobierno de la república está en la dinámica de fortalecer a la laguna, no sólo en el tema de disponibilidad de agua para consumo humano, sino también fortalecer a la región lagunera en su actividad económica e industrial. En su última visita a la región, el presidente fue expreso en señalar que la región lagunera como ente económico tiene una prioridad en su gobierno. Muchas gracias.